En el horizonte, un claro enfrentamiento entre líderes republicanos del Congreso y el presidente electo, Donald Trump. El motivo, Vladimir Putin. Lo que han hecho los rusos es un acto de guerra, dijo el senador McCain. Queremos sanciones duras y dirigidas contra el mismo Putin, afirmó el senador Graham. Ambos dicen que no hay duda del hackeo ruso. Pero Trump insiste en que aún no ha visto pruebas. Luego afirmó que el martes o miércoles revelaría información no pública al respecto, pero hoy su equipo matizó el tema. Tiene acceso a información clasificada, pero se refiere a que ofrecerá sus conclusiones, no datos secretos, declararon. El enfrentamiento en el Congreso entre ambos bandos republicanos parece inevitable. McCain ha pautado una audiencia en el Senado el jueves para investigar los presuntos hackeos rusos. Todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos están de acuerdo en que los hackeos se dieron. Inclusive dos entidades privadas que hacen análisis de hackeos han confirmado que es de origen ruso. Las advertencias del gobierno sobre un posible hackeo ruso a una empresa eléctrica de Vermont han aumentado aún más la controversia. Muchos de los países con capacidad cibernética se espían entre sí, pero que se sepa, esta sería la primera vez que Moscú habría intervenido en el proceso electoral estadounidense. La cultura rusa de mantener el secreto y de penetrar los secretos del otro. La pregunta es si este enfrentamiento entre Trump y los políticos republicanos en el Congreso podría afectar a otros planes legislativos de la ambiciosa agenda del presidente electo. Esta semana los servicios de inteligencia de Estados Unidos se reunirán con el presidente electo para mostrarle la evidencia del presunto hackeo ruso. Senadores como McCain y Graham esperan con expectativa qué dirá Trump tras esa reunión. En Washington, Pablo Gato, Univisión.